Vivir deprisa para morir con calma Soñar un mundo de ilusiones que se alcanzan Hablar bajito para gritar más fuerte Existe un mundo de colores diferentes Reír con fuerza para calmar los llantos Tocar la luna simplemente con un salto Déjate el alma en cada despedida Y así tener una cosa pa' volver Me quedaré calladito para huir Y ver cada vez que no diré Si no canto esta canción ¿Cómo escucharán mi voz?